¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo este look de maquillaje colorido, así que espero que les guste y que sigan bien. Como siempre, vamos a comenzar aplicando una prebase de sombra en todo el párpado. Esto nos va a ayudar a que la sombra nos dure todo el día o toda la noche y los colores pigmenten mucho mejor. Voy a pasar a sellarla con una sombra en tono vainilla mate. Esto nos va a ayudar a difuminar bastante bien lo que son las siguientes sombras. Como tono de transición, voy a comenzar con este tono naranja que me gusta muchísimo. Vamos a comenzar aplicando poquito a poco hasta lograr la intensidad deseada. Encima de este tono naranja voy a estar colocando este tono rosa. O sea, básicamente lo voy a estar concentrando solamente en lo que es en el canto externo, difuminándolo muy muy bien. Voy a iluminar lo que es el hueso de mis cejas utilizando este iluminador, que es el de Becca en el tono opal. Un toquecito para darle ese toque de luz muy bonito. Retoco nuevamente lo que es la almendra de mi ojo. Y en el canto externo solamente voy a estar concentrando esta sombra morada. Vamos a colocarla hasta la mitad del ojo y difuminamos muy bien. En la mitad interna de mi ojo voy a estar colocando ahora este tono violeta. Así que vamos a estar colocándola a toquecitos, difuminándola muy bien. Y en el centro de estos dos tonos voy a estar colocando este tono como azul. Y lo vamos a difuminar bien los colores para que no haya ese corte muy marcado. Ahora paso a corregir e iluminar el área de las ojeras y con el mismo corrector, como ven, voy a estar definiendo esta parte del maquillaje. Vamos a estar difuminando muy bien el corrector. Y luego de esto lo voy a pasar, como siempre, a sellar con mi polvo banana de Maynay. En el párpado inferior voy a estar haciendo el mismo proceso que hice en la cuenca. Comienzo como el tono naranja, luego el rosa, el morado y luego un toquecito del tono azul. Paso a limpiar y retirar el exceso de polvo en esta área. Ahora voy a estar iluminando lo que es mi lagrimal, así que voy a estar utilizando esta sombra metálica. Y simplemente un toquecito para darle ese toque de luz. Ahora voy a pasar a hacer mi delineado, así que estoy utilizando este plumón que me ha gustado la verdad muchísimo. En lo que es la parte de la colita de este delineado lo voy a estar haciendo bastante dramático. Luego que termine de colocar lo que serían mis pestañas, continúo terminando lo que es mi delineado en la parte del lagrimal. Pasamos a hacer el contorno del rostro para darle mucho más forma a nuestra cara. Así que estoy utilizando de este trío de Heart Candy que ya saben que me gusta muchísimo. Como ven estoy utilizando esta brocha y vamos a estar difuminándolo muy bien. Como blush o rubor vais a estar utilizando este que es de NARS. Me gusta muchísimo porque le da ese toquecito dorado muy bonito. Ahora voy a pasar a aplicar lo que es mi highlight o iluminador. Este de Becca que ya saben que me gusta muchísimo. Es el tono opal. Queda muy bonito. En los labios voy a estar aplicando este labial de Watemua que son de los Liquid Katsu. Este es el Rebel Rose. Y bueno mis amores, este es el resultado final de este maquillaje. Así que espero que les haya gustado. Les mando muchos besos. Se me cuidan y nos vemos en la próxima. Chao.